Music 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 白 caemos por aca, salen, caemos ahi no? si no? ya en estos hay que caer juntos en el mismo edificio en estos si fue un trailhack muchachos donde? no veo nadie ah se van, se van, ah que nadie viene, se van, es que es obvio se van, se van, se van, se van, se van se van atrás, si, 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 no hay nadie, no hay nadie, caigan aca, caigan aca espártense 48, se estan matando, eh no vamos a llegar a 150 vamos a llegar a 120 o ciento y tanto 120 ah, es que usted quería llegar a 150? si imposible si, pero osea, si hubo, es que pensé que iba a haber más gente pero mira la cantidad de gente que hay mira la cantidad de gente que hay pero ganando se puede con kills necesitamos 5 kills cada uno y esto es me vi, me estan puchando, eh muchachos me estan puchando están, o se van, no se van, se van ah, me asustaste Ander, Felipe ah, ya esta, ya esta, lo ven, lo ven se fueron por ahí no se 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 en no se ni en no se quieren en se 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 27 no Hay uno que se ha quedado creo Tengo talan ¿Por qué se van chicos? No se vayan Muchachos no se vayan ¿Dónde están? Tengo talan sagras pues Uy ya mejor, úsala, úsala acá, úsala ahí Úsala ahí, úsala Si, recontra, siento que nos van a matar Siento que nos van a matar, no sé por qué pero siento que nos van a matar Se han ido acá, se han ido acá ¿Y dónde están? Gasolina, gasolina No, posiblemente se bajen y no me disparen Ah no, pero son malicones Me están disparando Si, como lo dije Están acá No, son de otro lado 28, 28 No, nos van a hacer los sandwich Bueno, yo estoy tranquilo acá, no sé tú Eh Felipe, tú estás un poco ajustado la verdad Le he dado 226 Felipe, tienes gente atrás Si, pero también tienes gente atrás Tú estás un poco mal No, me están rusheando, enserio Pues uso la otra Ah, es que tienes otra Ah, me matan No, no, lo corqué, lo corqué Caes, caes, caes Es que atrás hay más gente Uh, 26, guay Ah, es que tracé Usan el Lashback Ya, ya, que vengo O se van No, se van ahí Rope el Lashback Ah, me craquean y se van Es que es un... Forne, forne, vee, forne Mira, ya se están yendo ya 26 Pa eso, pa eso, pa eso, pa eso Pa eso molestan que a esta gente, que asco me va no, es que, ah, es que una red ah, no, ya se, wey andre, andre, andre andre, andre, andre grackeado una, 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 una muerto, muerto, muerto ahí viene otra andre, andre grackeo, grackeo, antigo, muerto ah, sigo vivo ok, no pensé que sigo vivo están bien, venga, venga bombona, bombona, 3, 2, 1, lo tiro ah, si oh, pues arriba no se, por eso, arriba, arriba, arriba arriba acá hay pasos acá hay pasos no, ese de los bots muerto pues hay mas en el punto azul vengan, vengan, vengan vengan, 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 vengan vengan, vengan, vengan no, no, no ya esta, muchachos si nos toca zona ganamos mire, chale, acá ah, si, 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 volando, volando mas vienen volando, volando 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 cari le de por favor jajaja no, no le di hoy uuush, no una bala, una bala si, ehm hermano, esto, alex, muchas gracias por esas paralitas, papu carro, carro, carro carro, carro hay otro blanco acá ya es 32 a 1 están reviviendo reviviendo el carro, el puta carro, el puta carro el puta carro, el puta carro Ander, construye por favor la de izquierda si, eh, uy, los taqué blanco, blanco, blanco voy a tomar mini, voy a tomar mini voy a tomar mini si hermano deje lo que reviva, deje lo que reviva para mas gente si, mejor la verdad cherny, ahi salio es echense de saludos Ander, ven si, césar, eh, llevamos 112 puntitos ah, cae uno ve 32, craqué, una bala, al de acá lo marqué nooo, no importa, estamos bien quien te dispara no se, no lo veo por el lado hay uno que ha muerto doble 60 doble 60 60 creo que quien te dispara para sacar a su mierda se van, se van, ese es el de antes creo si, si, el que ha revivido ha sido el de antes si revive, déjalo, a ver si revive va acá creo que si 32 jaja, este se... te caes, te caes, te caes se pica se pica donde zona quiero ver donde zona a ver putan, tenemos un problema, ahi esta el bot ahi fue el bot si nos vamos acá si nos vamos ahí si nos vamos ahí ya, esto, ven el punto azul, venga venga, 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 punto azul, punto azul y... y que no lo vea, que no... que? T18 mando unos ricos bits x10 todo bien, yo estoy bien no me estan disparando taquese, 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 o le estan disparando a ustedes no, no, venga, 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 venga muchas gracias T18 por esos ricos estos bits estan peleando, estan peleando, estan peleando bot de mierda, ni siquiera me has visto, no puedes ni sonar, no puedes ni porque sonar bot, no me jodas confidently hay uno acá, hay uno aqui, hay uno, es solo, solo un solo, un solo, un solo un solo, venga, venga, se le falle, pero aqui hay uno solo, venga, hay uno solo, venga, venga hijo de tu madre, no me fastidis ahorita acah hab impairmentos, muchachos de mierda venga tiramos 1 gaina ya, hay uno que abajo hay uno que abajo hay uno que abajo porta acaso y esta acá, esta acá, esta acá ¿Vamos Leno? Si, 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 pero espérate que me cure Atrás, atrás, André, atrás, atrás hay otro, atrás hay otro, atrás hay más Sube, sube, ya no, ya no, ya no, sube, 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 no es uno, no es uno André sube Hasta tenemos que dejar y... Si, si Pero espérate que... No, todavía no subas, todavía no subas Si nos está pasando acá Creo que acá van a subir, ah No sé André está solo, ten cuidado X10 No me jodas El de atrás está en zona Crackearon a uno Crackearon a uno André, ten cuidado, allá ¿Qué? ¿Se va? Nos cae Eh YX mandó unos ricos bits X10 No, lo crackearon, lo crackearon Acá viene una lanzadera muchachos No, no estoy dando nada, no estoy dando nada Felipe, toma, Felipe, toma, no estoy dando nada, estoy frenado por las puras Toma, toma, toma Ya está Que asco Eh, vámonos, 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 vámonos Venga, 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 venga Ya, ya, ya Andrés, no, sigue de frente Es más, creo que me quede Te van a relajar Eh, ¿pueden venir conmigo? No Trato No, sí, 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 puedo ¿Pueden venir conmigo, por favor? ¿Dónde es el punto de suelo? Ok, vengan conmigo, hay gente acá abajo Ven, ven, Felipe, sígueme, Felipe, sígueme, Felipe, sígueme, Felipe, sígueme Y deslíciate, deslíciate Construye, construye, construye Construye, construye ¿Dónde está? Acá, acá abajo Ya, llegamos, 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 llegamos Bro, se me está laggeando Ya está, llegamos, llegamos XD es la tensión Andrés? Muerto uno, muerto uno, muerto uno Buena ¿Dónde? Acá, acá ¿Listo? Nice Bien Acá hay dos, acúmen, acúmen ¿Se ha quedado? Se me laggeó la pe... No, me quedé sin balas ¿Alguien tiene lanzada? Andrés, Andrés, te metiste ahí Abajo, abajo Ahí, abajo, nosotros, Felipe, abajo tuyo Felipe, abajo tuyo, abajo tuyo, literal, abajo tuyo Muerto, 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 muerto Bueno, bueno, bueno Suban, suban, suban Suban, suban, suban Ok, Andrés no mueras Andrés, 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 suban Andrés, Andrés, suban Andrés, suban, Andrés, suban Suban, suban, suban ¿Subieron? Ya está Sí, sí, sí Zones para acá ¿Cuántos zones por acá? Eh, tengo bonas Ponlo, ponlo, ponlo Ponlo, ponlo No, no, ponlo más acá, ven Vengan, 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 vengan Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Espérate, espérate ¡Pueden venir! Conmigo, conmigo, conmigo Síganme, síganme, síganme Pero no me curan, no me curan ¿Por qué estás a mi costado? ¿Cogemos? No Sí, sí, sí ¿Cogemos? No Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver, a ver, suman, suman, suman Coge, coge, coge Yo también, yo también, yo también Uno, 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 uno abajo, uno abajo Y ya está Ah, ¿dónde subió? Uno acá abajo y ya está Listo, 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 listo Te damos hay Uy, uy, no, muchachos, pero, no tengo más, me acabo de dar cuenta que no tengo más, eh, muchachos, no tengo más, estoy muerto, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es blanco, blanco, una bala, Felipe, ese, Felipe, muerto, 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 muchachos, no tengo más, no sé, yo estoy nervioso, ahorita, Ahí también, no, tenemos high con Andrés, tenemos high con Andrés, Andrés, tómalo, bien, tómalo, 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 bien, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj espame ya, espame ya espame ya espame nomas ya no, no le veo nada uuuuuuuuuuuuuuuu no hice mucho en esta partida pero buena 120, 9 nice 34 34 nice ha sido las dos ultimas partidas las ultimas partidas de las 10 partidas nos pusimos serios en las ultimas de las 10 partidas nos pusimos serios en las ultimas no 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 no